Te quiero dar mi amor, te doy mi corazón Toma toda mi alma, es me dueña de ti, quiero hacerte feliz No me puedo volerte, mi niño, me atrapas Sin ti pierdo el olor Si no estás no quiero nada, todo me molesta Tú eres mi mundo, eres mi fiesta Sin ti no veo color, sin ti pierdo el olor Si no estás no quiero nada, todo me molesta